Seguramente, aunque, bueno, primeramente denunciar los hechos y espero que ninguno de nuestros aficionados haya sufrido lesiones importantes. No es nuevo, es una pena muy triste, vergonzoso. Bueno, por parte de la Real hemos pedido reunión con la UEFA. Bueno, desde aquí denunciar los hechos vividos y, bueno, lo dije ayer, creo que es una pena y lo hemos vuelto a sufrir nosotros aquí en casa por nuestros aficionados. Creo que no es solo en el fútbol ni en este estadio y, bueno, es algo a nivel social y creo que tenemos ahí un tema muy serio, pero que muy serio y no sé de qué manera, pero hay que cortarlo.